Muy buenas, Deathpixel al aparato, estamos en un nuevo vídeo de... bueno, yo que sé, The Binding of Isaac ya... ¿Qué es lo que me da por subir? Básicamente, que lo vamos a hacer, me sigue divirtiendo este juego y no se me ha ocurrido ninguna otra que subir, también realmente a veces subo cosas que nos gustan, que es que hay, no sé que subir realmente ahora mismo, estoy un poco pillado buscando, hay nuevos lanzamientos, claro, pero estos nuevos lanzamientos no salen hasta noviembre, todos los años los juegos salen entre más... En mayo y luego en noviembre, pues que salgan nuevos juegos, probablemente suba algo de lo nuevo, pero mientras, vamos a seguir con Binding of Isaac en nuestro segundo save, con el modo Undertale que estamos y en el Ragnarok jugamos con Chara y creo que vamos a volver a jugar con Chara para desbloquear el... bueno, a Blue Baby, o sea, Blue Baby, el dado, el dado, el dado, el dado, así que nada, hay que volverlo a jugar y lo mismo, pues me sale un ramarroto que la otra vez, quién sabe Fue divertido el ramarroto anterior con Chara, la verdad, no puedo decir que no, nos lo pasamos bien, reímos, lloramos y todo, de hecho no lloramos porque llevamos el cuchillo, el cuchillo no son lágrimas, el cuchillo se apuñala con el cuchillo No, la verdad es que moló el final con Hash y todo Y además, bueno, es que eso, es que quiero el dado 6, tío, para cuando cambie de modal tenerlo ya desbloqueadillo Y poder hacer el capullo con el dado 6, que es brutal Vale Bueno, 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 nos calmamos Vamos a calmarnos Vale, eh, ¿qué es esto? Two of Clubs, me viene genial Ah, vale, estamos en maldición del coso este ¡Ostras, el cáncer, chavales! ¡Esto es genial! ¡Tengo cáncer! ¡Cáncer! Sala de demonio gratis ahora, eh Joder, más daño, perfecto Cuchillo de plástico Fácil, y a ver que me suelta este ¡Oh! ¿Veis me voy? ¡Claro, porque me he pasado el sótano sin que me hagan daño! ¡Es cierto! ¡Oh, y me han dado bing! Más corazones azules, ¿y aquí qué hay? ¡Hostia, el cuerpo, el Flowey! Y el Little Brinson ¿Me la juego? Vamos a jugárnosla Me la jugué Me la jugué, pero es que ahora tengo nueve Nueve, uy, perdón Nueve, le he dado una hostia ahí a la mesa todo fuerte ¡Ah, por cierto! El programa de los stats A la izquierda, pues bueno, vais a la descripción Y lo descargáis Eh, lo descomprimid Porque va a venir esto pequeñito Pequeñito, pues solo ¡Pah! Y lo descomprimid, porque si no Explota aquello y la liamos Parda Y luego lo ejecutáis Y ya está Y lo ejecutáis y va a encontrar el proceso automáticamente de la ISAC Y fácil Vamos a ver si me saco también el Cave Boy Esto, esto ha molado, oye Bueno, no está mal Podría haber usado bombas para rolearlo a lo mejor Pero tampoco era... No me iba a quejar O sea, no me parece un mal ítem Me ayuda un poco Y pene ¿Habían dicho pene? Nope Toda la música de Snowdin A ver si me ha sacado ahora otro pedazo Ram, eh La verdad es que cuando me juego más animado Se nota que me salen mejor las partidas Y últimamente, bueno, he vuelto a estar un poco más animado Por el canal Eh... Diemperor Me va a venir de puta madre para el piso siguiente Porque si en este no me hacen daño Y entro así que me mato algo rápido Me llevo también el Cave Boy Y sería... En serio Sería genial Llevarme el Cave Boy Me cago en tu puta madre Y yo Hostia, ¿en serio? Y yo esto va a ser jodido Cuidado Pues me cago en todo, tío Me han jodido el Cave Boy Eh... Y además este era un bosto fácil, ¿sabes? No hubiese hecho nada Bueno, sala de demonio otra vez Vámonos, ¿no? A ver qué hay aquí Eso es como una mierda, tío Bueno, me lo voy a pillar Vale, me lo voy a pillar Me voy a pillar cosas dobles En el contrato desde abajo Más que nada, porque tengo un montón de vidas A ver lo que aguanta Pero bueno Tam, 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 tam Vamos a tirar Vamos a tirar aquí Vamos a tirar el Emperor Hmm... ¿Me la juego? ¿Me la juego? Yo creo que sí Tampoco pasa, no sé Que es fácil, ¿sabes? Muy fácil, de hecho Fácil O sea, lo que pasa es que ya estoy sin llaves Es una putada muy gorda Pero bueno, si encuentro llaves en alguna sala Van a las dobles Así que bien La costa ha explotado, ¿eh? Uh, el Minimush El Minimush Esto pequeñín Mira lo que mono Toda la cara superadora Habla en ¡Kawaii de Zune! Doble bomba Vamos, vamos, necesitamos doble llave ¡Guay! Estamos Vamos arriba Vamos para arriba A ver con que me dé una llave Uno de los dos cofres Que digo, yo me la debería dar, ¿no? Sé buena gente Y dame una llave Ahí estamos Ahí, una bomba Vimos aquí Uh, uh, uh Many good ¿Qué es esto? Ah, vale La La cabeza podrida Bueno, no está mal Es algo Ahora vendría bien otra llave Pero teniendo en cuenta lo que tengo Puedo pillar llaves bastante fácil Que bonito es el Nodin, la verdad O sea, en el ISA Digo Son muy bonitos los colores La paleta de colores del mod Es genial, ¿eh? Uh, me coge ese trinket Es que si me lo cojo No lo puedo soltar Paso, tío Luego me toca Yo qué sé Me toca un cuerno o algo Y me arrepiento Que el trinket está bien Pero realmente Bajarle un poquito de vida A los bosses tampoco Sobre todo Para las primeras veces Que juegas Está bien Pero luego Luego ya Para qué ¿Sabes? Amnesia Qué guay, ¿eh? Y encima hay dos Por si con una no te vale Y quieres un poquito más De salseo ahí Salseo Wow Mega fuck it Madre mía, ¿no? Madre mía, Willy Madre mía, Willy Fucking memes Me golpearon Me dieron una golpiza Pues yo quiero una llave Así que O me la da O me la da Tú verás Arriba Porque es por donde he venido Y por la izquierda tampoco es, ¿verdad? Pues me quedo sin Entrar ahí Por subnormal Bueno, a lo mejor No había nada Quién sabe A lo mejor hay una mierda Y todos somos felices Y comieron perdices Así que vámonos Vamos a buscar Sara del demonio En el siguiente piso Eso está bien siempre Vamos a tirar esto directamente Cuidado Por cierto Los dos jinetes Por la cara doble, ¿eh? No debería haber cogido su corazón azul Exacto Ahora bien ¿Me conviene el tipo de las moscas? Qué va, tío No vale la pena No vale la pena Necesito llaves Dadme llaves Pues, cuidado Cuidadito conmigo Que te reviento Vale, para acá No parece que esté por aquí La sala que estamos buscando Uh, esto está genial La doble de A.B. Sara del tesoro Y la tienda Dos en uno Uh, mira Aquí está la sala del tesoro Qué fácil, ¿no? Pau, pau, pau Pau, pau Soy Muffet Soy Muffet, Chara Chara y Muffet combinado Y en el anterior Era Chara y Temi Vamos a donar Oh, Black Candle Por fin, tío Black Candle En la maldita tienda ¿En serio? ¿Eso me ha durado, amiga? Que el placebo Me va a pillar el placebo Por si encuentro algo tocho Por el camino Papara, parara Realmente lo otro No lo voy a usar mucho Y si encuentro algo En plan Bueno, damage up no hay Pero algo como que me suba la vida O algo Me puedo pillar Corazones azules A un ritmo muy, muy, muy decente Así que guay Si usar el placebo Había probado Es que pasa si usar el placebo Sin nada Obviamente no ocurre nada Así que Es bueno saberlo Y ahora vamos a liberar Una peste de arañas Sobre todo el mundo La rueda De la fortuna Te reviento Fuck La he movido Tengo un montón de dinerito Es el tercer piso Si yo que estoy con esta maldición You fucking serious O sea Uh, ¿esto qué era? No me acuerdo Oh La vela roja O la azul La roja Uff No sé por qué sea la azul Pero No, no Es la azul Es la azul La azul Esta desde el principio Pero si la vela azul No recuerdo Si estuviese desde el principio Pero vale Quita de en medio No puedo pasar Será cerdo Oye Pues nada Paso Pues entonces Lo que voy a hacer es Uh Uh, ni de coña No Placebo no, please Lo siento Pero no Entonces el boss va a estar para acá Seguro ellos Oh, me han dado mierda Y esta fiesta aquí En un momentito que se ha montado Y esta puta fiesta Esto es una fiesta Me gusta la fiesta La, 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 la ¿Puede ser esto para la derecha? Hmm Maybe Maybe ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? Pues toma ellos fuego 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 In your face As ¿Puede ser esto para la izquierda? Tampoco ellos ¿Puede ser esto para la derecha? Pues tampoco ellos Pues yo que sé Hostia Me ha rayado Me ha rayado O Pa Abajo Puede ser Pero me voy a tener gastado bomba Porque hay que ir reventando El tonto polla este A tu casa ¿Esto qué es? Va No Era una mierda Hostia Me lo he comido ¿En serio? Soy inútil La, la 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 La, la, la Lo que pasa es que me ha llevado a un sitio Y no me he tenido ni putido donde estoy Pero bueno Si estoy esperando Coger Esa píldora Y quedármela Es mi fucking píldora favorita ¿De cuándo sueltan araña? Ah no El cofre no ha sido claro Ha sido la Temi Tem Uh 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 Qué coca de mierda O sea Voy a hacerlo Para llevarme Diempres Aunque podría volver aquí Ahora tranquilamente Pero es que es fácil hacerse O sea Y a lo mejor me sueltan Cosas útiles Yo qué sé Dos bombas Que ya ves tú Y el bladder El blow El bounce back Que no me sirve para nada Pero bueno Vale Esto para la izquierda va a ser No Para abajo Para abajo Vaya no me queda otro cajino ¿Sabes? Para abajo Más Uh This is good Oh fuck Claro El cubo de carne dispara Uh 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 Me dio cargadito de aquí Escúchame Encima una llave De gratis Uh Vamos allá Estamos aquí Sería una pena Que tenga el combo Más fuerte Contra esta Puedo disparar en diagonal Juego de juez Ah Hice Vamos a ver Que hay en el borrach Para nosotros Vale Tengo ítem Una mierda El clipper ese Psss No vale la pena Hacérselo Además Me lo hice ya En el anterior ¿No? Con este pavo Lo tengo ya hecho Creo O no O pase de gordo ¿Qué paso tío? No sé si lo tengo hecho En este o no Pero paso Nos reventa Hacérselo Por eso que hay O sea Nuestro objetivo Es otro Si no tuviésemos Un objetivo Y fuésemos Simplemente a por logros Pues sí que O sea Vamos a por logros ¿No? Pero nuestro objetivo Es un logro Y una mierda Para ti Es un Algo más importante Tío Uh Está muy de puta madre Bueno haría Aquí me tiene que ser Y sale el demonio Casi vaya Me molaría Guppy Ser Guppy Tiene pinta Que va a estar complicado Vale Bien ¿Y aquí qué va a haber? Hostia Hola Bueno por lo menos me han dado Lo destruyo ¿Sabes? Bueno he pillado cosas Total Lo he abierto gratis Y estoy pillando Corazones azules Por algún motivo Que no alcanzo a comprender Aún del todo Pero son corazones azules Gratis Lo cual está muy genial Gracias La verdad es que Cada vez veo más posible Que me pueda pasar esto En un tiempo razonable No sé si antes de que salga Afterbirth Plus Lo cual es un problema La fecha de Afterbirth Plus Porque Tengo que si o si Me voy a comprar Y me tengo que pasar El Dishonored 2 El DLC de Dark Souls Que bueno eso es más barato ¿Vale? Pero Un juego Pues vale Dos ya de dorada El Last Guardian Y no sé si tengo Alguno más en mente Para 2016 Ya creo que no Así para 2016 Creo que no va a haber Ninguno más Pero Pero vaya que los espero Con muchísimas ganas Todos Además en la Guardian Me gusta Esa ya retrasado Porque hay otro juego A la vista Por esa fecha Me han dado Por esa fecha Hay otro juego a la vista Entonces O sea por la fecha Dios Pues eso es porque Os puto dividir A la fecha De la que estaba planeado La Guardian antes ¿Vale? Era como para octubre Pero claro Hay otras cosas Entre medias Y si es por Mira esto me va a ir bien Para luego Si es por noviembre Pues fíjate tú Que no está mal del todo O sea por diciembre Perdón Creo que salía en diciembre Está bien Probablemente haga este año Otro top de juego Que no sé ya Si serán mis favoritos Que he jugado en 2016 Porque hay algunos Que he jugado otros años Como por ejemplo El Bloodborne Que entraría sin duda En el top O mis favoritos De O sea De los que han salido En 2016 Pero me ha habido Algunos O sea Creo que llego A 8 Porque claro Hay juegos que juegan En 2016 Pero no los metería En favoritos Porque ni siquiera Los consigo De los juegos Que tú digas Que me han dejado Uff Que bien Pero Ajá Contadme más Por favor Ha sido un boss Muy complicado Lo que No hay sala del demonio Y eso me mola Ah no No, no, no No me mola No me mola Porque ya no Tengo que Ya no quiero ir A posetán Así que no me mola No sé que hacía Este trinque Pero Ah mira Está guay Yuhuu Gracioso Vamos a irnos De aquí Vámonos 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 Que no me enfades Pues me va a 6a Del demonio Y no voy a poder Ah sí Sí puedo coger ítems 6a limites Lo arreglaron Wow Entonces sí Sí Entonces me da igual Coño Y tú Qué coño Qué cojones Hola Hola Oh fuck No tío Cuidado No debería haber otro Ah no Solo hay uno Me he dejado atrás El empress Voy a por él Qué pereza Venga Vamos a por el empress Qué me la lías Cómo me la lías Qué mala persona Iba a decir Cómo me sale el arcade Que es un arcade Claro Hay una puta puerta gigante Que pone Arcade Hostia Esto es Es una liada Muy parda ¿No? ¿Dónde me escondo Tío? No hay lugar En el que esconderse Y esta píldora Va a ser Uh Health up Esta es para que Me vendría bien El puto placebo Pero bueno Ya da igual Pero tampoco La he encontrado Bastante tarde Tampoco es que Esté usando mucho Este ítem Pero bueno Oh Itlis Es verdad tío Te echaba de menos Compañero Que tú lo sepas Yo te echaba de menos A ti De verdad ¿Ya? O sea Ya Eso ha sido todo Oh ¿Qué dice? ¿Qué dice compañero? Me llevo esto Y esto Soy la fruta De Babilonia Podría entrar a Haas Pero eso sería Un desprepósito Porque podría morir Perfectamente Y no me hace falta Que también podría no morir En el rank anterior Lo estocé muy fuerte Si tengo suficientes corazones Como para no tener Pero mejor Mejor me estoy quieto Mejor me estoy Fucking quieto Me han dicho Que no tengo daño Ni nada ¿Qué va? Me han dicho Que no tengo daño No, no, no ¿Qué va? ¡Uuuh! Ha explotado Es que como le pillas El cuchillo bien puesto En vez de que pase de él Que se le quede dentro Lo destroza, tío Un huevonera ¡Ah! Ahí, ahí, ahí Esa es la puntería buena Bueno, ya volar Da un poco más igual En este mapa Pero volar Es muy importante Bueno, a ver Aquí porque puedes Pillar cosas y tal Pero volar Es súper, súper, súper Importante En el útero, tío Hay un montón de cosas Que te hacen daño En el suelo Y hay que tener Muchísimo cuidado Con todo Aquí ya es un poquito Más relajado Fuck Es una mala persona Bicho Esto no está mal Por los loles Quizás me sale De puta madre Esto, ¿sabes? Bastante bien Ha salido Muy, muy, muy Bien está saliendo Esto, ¿eh? Insta kill, amigo Me encanta este juego Oye, no sé si Diempre me dará luego Stats Como tengo ya la puta Babilonia No lo sé ¿Quién sabe? Vamos a pensar que sí A mí me gustaría Pensar que sí Pude ir más llave Ala, a tu casa Compañero Uh, uh, uh Codicia Creo que en el siguiente Ram voy a jugarme Un grid mode Que me apetece Es bueno Lo que no sé Es con quién Ya veremos Hostia Vale, pues vamos a entrar Para adentro ya, ¿no? Y acabamos Acabemos con esto de una vez Vamos a por el dado Seis de una vez Vamos a por el dado Seis de una vez Metatón Neon Es un mierda Lo sabes, ¿no? Hace mucho tiempo No me enfrentaba A Isaac Ya no me acordaba Cómo funcionaba esto Oh, me lo he cargado Así en plan Oh, pues Acabo de descubrir una cosa Acabo de descubrir una cosa Se pone En el lugar donde Tienes que esconder Para los rayos Porque la mosca O sea, la araña Ha salido arriba Porque yo decía En algún lugar Se tiene que poner Invisible e intocable Este pavo En la fase esa Ah, cosita de programación Que va descubriendo Bueno, gilipollazas Que me gusta mirar Bueno, pues nada Eso ha sido todo Y vamos a meternos Con la entrada buena Y vamos rebotas Y para adentro Boom Y boom Vamos a verla Esta es verdad Que esta todavía No la tenemos desbloqueada Y ya está Oh, es como que se vea El malo Oh, hemos desbloqueado El D6 Sí Y nada Eso ha sido todo Espero que os haya gustado En el siguiente run Un grid mode Con Isaac Con el D6 Para estrenarlo Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro